We are back with another video, aquí andamos en Madelia visitando la chusma mi raza aquí les voy a hacer un visito de Madelia, aquí en el centro miren, aquí vamos por el centro de Madelia miren aquí visitando la chusma, aquí con mi hija Kelly, que va acá atrás miren, Kelly, más que va llorando porque quiere el fondo pero miren lo que tiraron ahí miren, una recámara completa, wow, toda la cama sí pues, pero aquí vamos por la casa ya, a ver la tele y a atar bien el cosito en realidad en la cobija ña, ña, cómo ven raza, eh, qué bárbaro, ña, si se mira borroso el video es porque mi cámara está actuando un poco rara y es lo que no me gusta quiere unos buenos, quiere unos buenos pijazos para que se le vayan en la cámara, jaja, no se quede mi razaña ya, que mi amor, que tienes aquí está la Tony Down, miren, ahí están todos los que están trabajando aquí, todos los que están trabajando aquí como ven, miren qué hubo, ven ahí está la Tony Down de Madelia qué hubo y acá está el Norte y cómo, cuando vamos así todos, cuando andamos bien rojos no, no me eches porque te voy a pelar sí, cómo ven raza cómo ven el mentado Madelia ña, ña así es, gente aquí estamos en Alcantona ah, no, tengo que levantar los, 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 los quitan la block ña, ña ña Kelly Ruiz cómo ven razaña que me dice, mira que se ha venido un tormentón bien loco, miren 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 mi raza, miren miren qué bárbaro qué bárbaro, mi razero qué obo qué obo pues sí, ahora hasta aquí andamos visitando al pueblo de Madelia cómo vean llegamos con rumba a San Jens a levantar los quitan a Black in a High School que ya van a salir de la escuela qué obo qué obo cómo ven la patrulla espiritual anda activada mi raza ya saben pónganse las pilas porque anda levantando los tazos dorados de Madelia en San Jens anda activada la patrulla espiritual levantando los coquetos mi raza no se caigan, es un juego jajaja parió la coche mi raza ya mi amor vamos a ver raza esta la bola de San Jens de Madelia mi gente sorry ya me atreve la lengua ya vamos a ver raza miren 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 los tenemos en la casa ya creo sí parece que va a llover el cielo es tan blando parece que va a llover ay mamá me estoy bajando Como ves raza Hay que andar happy, no hay que andar amargado No hay que andar como el limón Que la vida es hermosa mi raza, ya saben pues Ya saben como las quemo Y con las cuatro llantas Si pues Ya, ya Anyways, dijo el mudo Aquí vamos por rumbo a San James Aquí por la parte de atrás de Madelia Como ves raza Es tocho morocho Si pues Así es mi gente Está peluceando como que va a caer Más de 6 mil razas Como vean Como va a nevar, miren Ya está nevando Si mira la pelucía que está quedando ahí La pelucía Que todos velemos la pelusa Pelusa por enfrente Pelusa por atrás Ay Mi raza No mamá, no puedo ir a Fast and Furious Porque me da un Price My ankle Mejor A puro limit A puro 55 Tarde pero seguro Mi amor ¿Verdad mamá? ¿Verdad Kelly Ruiz? Así es Así es Aquí Drinking Monster Y A puro Limit Ya sabes Como vean Aquí andamos todos relax ¿Verdad? 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 Yo no puedo agarrarlo Estoy loco ahí Ahí va la city La truck de la city De Matelia ¿Cómo vean? Uy ¿Cómo vean? ¿Verdad? Y aquí vamos a arrasar ¿Dónde vas a ir? ¿Verdad? ¿Dónde vas a ir? Ya vamos Voy a ir mamá Ok Mi niña estaba esperada Porque ya quería irte para la casa ¿Verdad Kelly Ruiz? A ver Ah que está crying Está enojada Pásale coqueto Yo no llevo prisa Pásale un tazo dorado Pásale coqueto Pásale coqueto Pásale coqueto Si vamos a anotar tu sistema Deja que pase el coqueto Un tazo dorado ¿Verdad? ¿Verdad? Si, ahorita vamos a adelantarlo a la escuela ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a adelantarlo a la escuela Vamos a adelantarlo a la escuela ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo ves? Así es raza ¿Verdad? 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 Así es Y allá está la película de la raza La patrulla espiritual Levantando coquetos Estazos dorados Ayer me lamenté Sí, está más chill Tiene chingo de camera Te la recomiendo Está perrona la película esa Anoche no me lamenté Está buena la película Se llama la película de la patrulla espiritual Buscando los trazos dorados Está perrona Está bien funny Es una buena película ¿Verdad Kali? ¿Verdad Kali? Sí ¿Verdad Kali? Sí Aquí vamos Aquí vamos rumbo a la sangre Mi gente Vamos a ver Ya 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 Uy 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 Y después ya no podemos hacer videos para toda la raza Ya 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 no van a apoyar los videos Y pues Tienen que ver los videos Para que miren tu Mi chano y el tuyo Ok Ya saben raza Aquí andamos al 100 Ya saben Bien Aquí vamos a puro 55 Le quería meter al 100 Pero no Mejor no Mejor no Mejor take it easy Mejor espacito ahí Ahí la llevamos Ok Ok We'll go in the back Así es raza Y aquí vamos raza Y aquí vamos a ver Está el aire bien fuerte O sea no sé si lo oyen Pero sí Está bien fuerte el aire afuera Está como 18 millas por hora el aire Ya Ya Si es raza Bueno raza Pues aquí andamos Los tazos dorados Uy Esto me ha dicho No me queda raza Así es que aquí andamos yo y mi hijo aquí Madela Andamos Andamos cruisin Aquí tirando el rolazo Ya saben Aquí en la patrulla espiritual Viendo los tazos Los tazos dorados Uy Ya que Ya 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 ¿Dónde está Kelly Ruiz? Kelly ¿Dónde está Kelly Ruiz? ¿Dónde está Kelly Ruiz? ¿Dónde está Kelly Ruiz? ¿Dónde está Kelly Ruiz? Mi hija se va a sentar atrás Porque no quiero ir aquí Me parece que ando tired por eso Está cansadita ¿Ya qué? Pues sí Mira 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 Ahí están las vías del tren Rosel La mentada bestia que le dicen El tren Sí pues Y aquí vamos Mira Mira Ya vamos a la mitad del camión Ya vamos a la mitad del camión No Carcaja Pasapacito No te vayas a tambalear Jaja Como la canción de Celina mi gente Ya saben ¿Verdad Kelly? Así es Está bien fuerte el aire Y me hace Me hace para los lados la tóxica Ya saben Y aquí vamos Ahí va la otra Honda Una buena Honda Una chinga Uy 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 Ojalá les gusten los videos que hago Para que se diventa un rato Pues si están aburridos no tienen nada que hacer Pues ponganse a ver mis videos ahí Son puros funny things ahí Con los coquetos y los tazos dorados Ya saben Ahí nomás, suscribanse, activen la campanita Pero cuando suba un video Les salga un video luego ahí Ya saben Ya saben, cheque, cheque Y aquí vamos a recetar A todo mecate Ahí vienen muchos tazos dorados Hijo de la mano Ya se puso al aire más fuerte Y hace para todos lados La patria espiritual Uy Hijo de la madre Ups, sorry Hijo de la madre Hijo de la madre Vamos a ver Vamos a ver Vamos hasta el cielo ¿Hieres? 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 Ya, ya. Y aquí vamos llegando, ya vamos llegando a San Diego. Ya tenemos cinco minutos. Vamos a ver. Vamos a ver, Rosita. ¿Hieres? Aquí vamos a todo mecate y a todo color. En la patria espiritual. Ya saben, ya, ya. Ya. Y mi bebé va tan acostada ahí atrás, porque está cansada. Vamos desde la escuelina. Y se va a venir un friazo machín, mi gente. Va a estar un friazo mamaluski. ¿Quién sabe qué van a construir ahí estos coquetos? Miren, ahí van haciendo desmadre ahí con los trailers. Algo van a construir ahí. ¿Y ahora qué? Sí. Sí, miren. Ahí andan acostumbrados los coquetos, miren. Vamos a ver, Rosita. Sí. Sí, mi amor. Big, yeah, big. Miren, ya está nevando para acá un poquito más res. Ya se mira más, más nieve, miren. Sí, miren ahí como cae la pelucita, miren. Está nevando un poquito más res. Sí, miren en el Weather News que iba a nevar más. Que iba a nevar un poquito hoy. Iba a pelucear, como dicen. Un poquito más de nieve. Pero pues ya qué. Ya, ya, ya. Ya andamos. Ahí está, miren. San James. We're in San James town now. Llegamos a la ciudad de San James. A la ciudad de Jaime. James, Jaime. Sí, Jaime. Estamos en la ciudad de Jaime. San James. Ya que es mi persona. Así es. Sí, mi amor. Hemos llegado. Hijo de su. Sí, mi amor. Siéntate, amor. Siéntate. Sit down. Hijo de su. Sí. Sí. Así es, mi racita. Ahí vamos. Ahí está el jonque de Sánchez Aquí está la casa de todos cuando nos descanse Ahí vamos a dar todos cuando nos toque descansar Así es, Rosita ¿Ya? ¿Qué? A 30 metros por hora ¿Ya? ¿Qué? ¿Y? ¿Cómo venle más? ¿Qué es mi amor? ¿Ya? Ya está nevando más, recién más chingados Pero no está nevando, sino que es el aire que hace que, mire, como que está nevando O sea, si salen para afuera, como para allá para Sleepy Eye o para allá para Window, ¿no? Así, po, manquero Abajanse con cuidado porque está el aire bien fuerte y está haciendo, está blowing ice cream ¿Y ese coqueto qué le pasó? Se bajó la troca Cuérdate, coqueto, primero yo Ustedes se quedaron parados ahí Así es, coquetos Miren Ahí está la bullport troop Oficial Se nos acaba de pasar un malto con muchos huevos en la batalla espiritual Oh, shit Avisar Siempre que la miro, ahí me da la risa Y ese chico sí la hizo como la... La bullport troop Mira mi amor Ya, ¿qué? Ya, ya Hijo de su Hijo de su No voy a dar mamá 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 ¿Y por qué? Porque Mira está tirando una pelota Una bomba Esas de las que se pegan No sé por qué no se pegan Y aquí vamos llegando Ya llegamos a la casa Nos faltan como 3 blocks Ahí vamos Miren Miren como está la Oh no, si está nevando mi raza No, si es nieve Yo pensé que era el aire Pero no, si es ice cream Si es la ice cream mi raza Miren Muy bien Esta es la calle 8 Donde vivimos nosotros Donde vivimos todos los coquetos Tazos dorados Ya saben raza La familia Ruiz Donde vive la familia Ruiz Coquetos Ahí está la La grandma house La chuki house Le digo yo así Ahí está en la casa azul Miren Yo Y ahí está la La de las popoteras Dijo el cuñado No me ven raza Miren La La chuki rana house Y hemos llegado Venga su madre El putojo que le puse al cabrón Y ya Quiero ser Aquí mi madre Hemos llegado La chuki rana house Me llegada La chuki rana house Bueno Vamos a meternos de reversa Porque De reversa 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 Wow Wow Está erosendo El miel ese Y hemos llegado a la Chukirana House, bueno, llegamos mi gente a la casa, ahí está la puerta de entrada, ok, Kelly se va, nos vemos en el próximo video, mamalo mi raza, chao, bye, ña ña.